Ey, que es lo que es 9, el Medina, el Mentao y el Jan, esto es el remix de Dinero Pa' Aquí Dinero Pa' Aquí, Dinero Pa' Allá, Money Dinero Pa' Aquí, Dinero Pa' Allá, Money Dinero Pa' Aquí, Dinero Pa' Allá, Money El Medina la va a montar, Ya Dinero Pa' Aquí, Dinero Pa' Allá, Money Dinero Pa' Aquí, Dinero Pa' Allá, Money Dinero Pa' Aquí, Dinero Pa' Allá, Money El Medina la va a montar Tenemos el efectivo para darle a quien sea Solo pide por tu boca si eso es lo que tú deseas No seas tan envidioso y supera mi talento Uno a uno yo lo mato y después lo veo un puerto Y verán que en la calle el Medina nunca juega Cuando me pongo en pinta piensan que soy de allá afuera Y a ti lo que te quilla que me estoy buscando el mazo Si tú quieres dinero vente y atrácate un banco Porque nunca tengo fin, maldito pariguayo Yo vivo en Bani en el barrio 30 de mayo Porque el estilo que tengo loco está en otro país Tengo la cintura en botón y los pies aquí en Bani Porque somos bacanos, tener lo que yo tengo Y ser un dominicano con la vaca y los bolsillos Y con gilet de oro es que me hago los cerquillos Porque yo soy la amenaza y a mi nadie me mantiene Estoy puesto pa' lo mío y tú estás puesto pa' los chele Oye que lo que es, yo estoy puesto pa' lo mío Si tú estás en chele a mí no me importa, yo estoy en dinero El Medina Dinero pa' aquí, dinero pa' allá El Medina va a montar Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Money Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Money Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Money El Medina la va a montar Estoy tirado en la avenida, rebosado de papeleta Con todos los feférez puestos y los pedales 360 Estoy haciendo parataje siempre en toda la discoteca Cero cuero repetido, yo no estoy en loca suelta Presumo sin dame cuenta, maní no te vaya en odio Me enamoré de mis cuartos y acatamos matrimonios Me pongo y nunca me quito, bebé monta en los velorios Compay hasta su mujer quiere que yo sea su novio Es obvio que el que tiene es el que comanda Si tú gastas tus datos, si tú no gastas coge banda ¿Quién te manda? A compra de cinco y seis moe Ahora amanece en boquera y no tiene ni pa' comer Mi coro es como de veces de rabia y tigueraje Vestimos de revita, vainita de atitaje Si me bajan con aguaje, bajamos en persecución Rompemos las dimensiones nueve, cógelo a batón Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá En Medina va a montar Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá En Medina va a montar Yo tengo la vaca, yo tengo todo Tengo las mujeres, el cash y el flow Estoy activo siempre en pinta nueva Al lado mi rubia, al otro lado una morena Siempre me critican, dicen que me estoy buscando Que tengo los bolsillos llenos, se están rebosando Pero ellos no saben que locos están quedando Mientras hablan de mí, la forma me está llegando Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá En Medina va a montar Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá Dinero pa' aquí, dinero pa' allá En Medina va a montar El picante produciendo Richael Tivisa y el sofoque Alibu Ambidextro Ya tú sabes que es lo que Bripol Con Erico Money 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 Total allá Que siempre Yeah Good, 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 good Me temaron conmigo porque saben que lo que es allá es mi gente. A disfrutar, nos cogemos chulín pa' que no nos pase na', siempre chulín pa' que no nos pase na', este año lindo que venimos a disfrutar, con la gente like que no le para na', gocen este año lleno de felicidad, gocenlo bien y queden en su derma, lo lindo que sea una familia sin problema, pasar noche buena con su familia, antes de acostarse leer la Biblia, llenar a su mamá de alegría, no pelear ninguno de estos días, si va a discutir, mejor detente a un mensaje. Un mensaje rap y mil para toda la gente, bienvenido que llegó la Navidad, todos los años se celebra un día más, pa' olvidarte de la gente que te quiere dar pa' bajo, el 31 de diciembre cañón a soledad, como cinco años atrás, eso era Navidad, la gente desde septiembre empezaba a cantar, a comprar su arbolito, su dulce de Navidad, la telera tan barata que te la dan regalar, no te hagas, que te la dan regalar. Bienvenido que llegó la Navidad, todos los años se celebra un día más, pa' que cosi vengan a disfrutar, lo cogemos chin pa' que no nos pase nada. Bienvenido que llegó la Navidad, bienvenido que llegó la Navidad, todos los años se celebra un día más, pa' que cosi vengan a disfrutar, lo cogemos chin pa' que no nos pase nada. ¿Qué es lo que es mi gente allá? Lo total, una bulla. Me coge el negro bandi, está por allá. O está todo un higiene, tú tú sabes, aquí.